Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, ¡qué alegría! Tenemos hoy un programa especial por esta fiesta grande, estamos de fiesta por este cumpleaños de Radio Natividad. Y por eso hoy va a identificar la emisora Aroncito, aquel niño que escuchábamos rezar el Santo Rosario. Él nos va a identificar la emisora y hay una pequeña entrevista con él, hermoso. Entonces vamos a escucharlo porque mejor ya que lo haga él, mejor que lo haga él que yo. Estamos, lo que no dice es, estamos en Radio Natividad 101.7. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Virgen María de Israel. Bueno, ahorita vamos a entrevistar aquí un caballero muy lindo. ¿Cómo es que te llamas? Jonathan Aarón Díaz Mora. Jonathan Aarón es Aroncito. ¿Cuántos añitos tiene ya? Cinco. Cinco añitos. ¿Y qué es lo que vas a cantar en esta fiesta? ¿Estamos de fiesta en Radio Natividad? ¿Sí? ¿Le quieres dedicar esa canción tan bonita que te enseñó tu mami? A ver. Sí. Sí. Abrir las puertas, abrir, vuestra cabeza levanta, y que el rey de Goria pueda entrar, y que el rey de Goria pueda entrar. Eso, un aplauso, un aplauso para Aaróncito. ¡Qué bonito! Y aquí está la hermanita también, que reza también muy lindo. Gracias, Aaróncito. Bueno, Aaróncito nos quiere contar de un señor que estaba enfermo, ¿verdad? Yo le estoy invitando a Aaróncito a rezar una vez María por los que están enfermos. Entonces, él nos va a contar que se encontraron una vez con un señor. A ver, papito, ¿cómo es? Bueno, este, este, había, había un señor, y tenía un perrito. Pero, este, pero, está, pero no tenía nada de comida. Pero, entonces, los otros, los otros, mi abuelo, no, mi, 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 mi tía María tenía, tenía cambur, cambur y pan. Y le dimos eso. Y también le dimos el perro. Y también guardamos comida para, para los otros. Muy bien. Entonces, vamos a rezar una vez María. Vas a rezar tú por todos los que no tienen que comer, ¿verdad? Para que Dios les dé, a través de otras personas, como ustedes le dieron a ese señor que estaba mal. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres, el de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Amén. También hay muchas personas que están tristes, Jaroncito, que están llorando, quizás. Vamos a rezarle a la Virgen por esas personas que están tristes, que están llorando. Dile a la Virgen. Que las alegre, que las ayude. Dile. Virgencita. Virgencita. Ayuda a los que están enfermos y tristes. Y le decimos todos. Y le decimos todos. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres, el de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu miente Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Gracias, Jaroncito. Gracias. Y quiero que des una felicitación a Radio Natividad, que está de cumpleaños. Dígale, felicitaciones Radio Natividad. Felicitaciones Radio Natividad. Con más alegría. Con más alegría. Felicitaciones Radio Natividad. Felicitaciones Radio Natividad. Amén. Amén. Gracias, Jaroncito. ¿Y qué quieres ser cuando estés grande? Sacerdote. Un sacerdote. ¿Y para qué vas a ser sacerdote? Para ayudar a mi mamá y a todos los que están enfermos. A todos los que están enfermos. Bueno, un aplauso para Aroncito. Dios te bendiga, papito. Un aplauso. Eso. Dios te bendiga. Amigos, qué hermoso, amigos, es enseñar a los niños en las casas. En las casas, amigos, enseñarles a rezar. Porque Aroncito tenía tres añitos cuando rezaba. Y fíjense, sigue rezando. Bendito sea Dios. No ha olvidado. ¿Por qué? Porque él reza todos los días con la abuela, con los abuelos. Y vamos a escuchar un momentico la hermanita de Aroncito, que tiene apenas tres añitos. Amigos, ¿qué es lo más importante que debemos enseñar a los niños pequeñitos? Las cosas de Dios. Aparte del papá, la mamá, el respeto en la casa. Y después, o seguido, lo de Dios, amigos. Vamos a escuchar a Mariana. Tiene, creo que, tres añitos. Vamos a escucharlo un momentico. ¿Qué te digo, mamita? Bueno, estoy aquí con unos amigos hermosos que tienen una niña, niñeta. Y es hermanita de Aroncito. Vamos a preguntarle cómo se llama y cuántos añitos tienes. ¿Cómo te llamas? Mariana Sofía Díaz Mola. Más o menos, más o menos. Mariana, Sofía. Mariana Sofía Díaz. Díaz Mola. Mola. ¡Uy, qué lindo! Vamos a dar un aplauso. Un aplauso. ¿Y cuántos añitos tienes? Tiene tres añitos. Diga, tres. Tengo tres añitos. ¿Y quién te enseñó a rezar? La abuelita. La abuelita. ¿Y para qué rezas? Para... Ella tan linda, está tan pequeña. No sabe, no sabe, pero baila. Felicitamos a... No sé si Hariana o Marianita. La felicitamos porque baila. Ella no, no, no habla como Aroncito, pero baila. Es decir, danza para Dios. Bueno, amigos, qué hermoso, qué hermoso, ¿verdad? Qué gratificante es escuchar a los niños, pero también ver a los padres, a los abuelos. Y vamos a escuchar ahora al papá. El abuelo canta una canción a los niños y Aroncito lo acompaña. Yo me quedé asombrada, amigos. Él lo acompaña, pero quizás no cantando, sino tocando unas maraquitas muy lindos. Pero él muy, muy, ¿cómo decir? Muy concentrado en lo que hace. Así que vamos a escuchar a Walter, que es el abuelo, gracias a Dios, con su nieto Aroncito. Ahí en eso, pero claro, no la vemos, está bailando la hermanita, a Marianita. Y amigos, amigas, yo quiero presentarles también, como estamos con Aroncito y la hermanita también, muy linda. Lo que pasa es que la hermanita está muy pequeña todavía. Aroncito que nos ha identificado la emisora, que ustedes lo escuchaban con el rosario y que lo escuchan ahora también. Él tiene el abuelo, que es un hombre joven y muy espiritual, como la abuela, Yudert, quizás. Se llama Walter Mora. Walter, usted nos va a cantar una canción hermosa por estos 11 años de Radio Natividad. Una canción muy linda que él mismo la preparó, la escribió, la compuso. Bendito sea Dios. Y la dedica a Radio Natividad y lo acompaña con las maraquitas Aroncito. Entonces, eso, Walter, en el nombre de Dios. Cuántas veces, ambulando a pulastas, encontramos un pequeño abandonado, que en su rostro se refleja la tristeza, de sentirse cada vez más rechazado. No es extraño que ignoremos tu presencia, como ignora este mundo la orfandad. Los niños son los niños, los niños son esos retoños que alegran tu hogar. Es un motivo de vida que Dios quiso dar, a través de las madres que saben amar. Cuántas veces no sabemos comprender las inquietudes y alegría de los niños, que buscan quizás, quizás una sonrisa o la mano sincera de un amigo. Cuántas veces un hijo se te acerca, con deseo quizás, de dialogar. Pero siempre, siempre buscamos un pretexto, a la hora que ellos quieren dialogar. Los niños son los niños son esos retoños que alegran tu hogar. Son motivo de vida que Dios quiso dar, a través de las madres que saben amar. Y tú pregúntate, ¿quién cruzó tus sueños e ilusiones? ¿Quién marchitó la flor de tu inocencia, quién? Pregúntate, ¿o acaso te olvidaste de que un día tú también, sí, tú también fuiste su niño? Los niños son los niños son esos retoños que alegran tu hogar. Son motivo de vida que Dios quiso dar, a través de las madres que saben amar. Son motivo de vida que Dios quiso dar, a través de las madres que saben amar. ¡Excelente, Walter! Un aplauso, Aroncito, aplauda al papá, al abuelo. Toque esas maraquitas, mi amor. ¡Eso! Y también, Walter, aplauda a Aroncito. ¡Eso! Porque él estaba tocando esas maraquitas muy lindas por estos 11 años de Radio Natividad. ¡Qué lindo, amigos! ¡Qué linda! Una familia que ora y que enseña. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Aroncito! A María Anita, al papá también, a la mamá, a los abuelos. Bueno, amigos, y vamos también, vamos a escuchar, porque esto es por esta fiesta de Natividad. Estamos de fiesta, amigos. Estamos de fiesta toda esta semana y después por todas estas maravillas que Dios ha ido realizando a través de Radio Natividad. Entonces, vamos a escuchar ahí también una Ave María muy linda que van a rezar por todos. Por mí también, por ustedes, por todos. Así que, si quieren, bueno, después vamos a orar también. Vamos a escuchar. Bueno, amigos, amigas, y con esta alegría tan grande en esta fiesta de Radio Natividad, vamos a que esta familia hermosa, Walter, Yuderquis, María José, Aroncito y su hermanita Ariana, van a rezarle a la Virgen, una Ave María, porque ustedes muy lindos rezan aquí. Le han enseñado a los niños. Vamos a decirle por las intenciones de Radio Natividad, para que siga llevando la palabra de Dios por el mundo entero. Vamos a decirle a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora un aplauso para Radio Natividad también, porque estamos de fiesta. Y un aplauso para todas las familias, los oyentes de Radio Natividad. Hasta el perrito está contento, porque estamos de fiesta todos. Así que amigos, todos los niños, felicitaciones para todos los niños, porque yo sé que hay muchos niños que rezan y que han venido a acompañarnos aquí en Radio Natividad. Hoy no están los niños aquí, ni está la familia, porque ya sabemos que respetamos las normas que nos han manifestado. Y lo más importante es obedecer las normas. Por eso aquí no hay niños, ni hay personas. Para los que están escuchando, solamente estoy yo. Pero era una grabación. Bendito sea Dios. Pero qué lindo, amigos. Felicitamos y saludamos a todos los niños. A Pablito, que venía para acá. A Crisbelita, por allí, por el lado del valle. A los niños que llaman del Junco. Que llaman bastante para rezar. Bendito sea Dios. El sábado, con la gracia de Dios, estaré por aquí también al mediodía para rezar el Santo Rosario. Y en la tarde, en la noche, pues, está la Eucaristía. Claro que lo mismo, ¿no? Sin presencia. La Santa Eucaristía para dar gracias a Dios. Por estos 11 años de radionatividad en el aire, llevando la paz, la alegría, la esperanza. Vamos a saludar a todos los niños y a complacerlos con los soldados de María. Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos. ¿Aló? 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 Bueno, mi amor, vuelve a repetir tu nombre. María Victoria Araña Zambrano. Este, ¿cuántos añitos es que tienes? Ocho. Ajá. Y yo sé que me te encuentro bastante allá en la parroquia, mi amor. Bueno, mamita, vamos a rezar. Vas a rezar un Ave María. Si quieres, la ofreces por radionatividad, mi amor, y también por tu familia. Lo que tú quieras. A ver, mi amor. Voy a ofrecer por mi abuelita Antonia, que está allá arriba en el cielo, y por toda mi familia, y por todos los del COVID-19, para que se mejoren. Amén, amén. Amén, amén, amén. Y ahora, amigos, vamos a hacer una cosita. Vamos a orar. Vamos a orar un momentico para ir terminando este programa que es especial por este cumpleaños de Radio Natividad, que Dios permitió que viniera a la existencia, porque Dios tiene poder para traer a la existencia las cosas que aún no existen. Y por esta familia linda, la familia Acero Alvarado, que permitió, que obedeció, vamos a decir, obedeció lo que Dios le pedía y puso a disposición de Dios para el bien de los hermanos, bienes económicos para crear esta emisora. Qué hermoso, amigos. Y ojalá que muchas personas en Venezuela, en el mundo, pongan bienes materiales a disposición de Dios, que es el dueño. Recordemos que somos administradores para el bien de los demás. Vamos a orar. Fíjense cuántas cosas buenas se hacen a través de una emisora de un medio de comunicación. Vamos a orar, amigos, y luego ponemos la canción de la familia. Agradezco a Brancito que colabora siempre aquí. Todas las a Raquelita que lo ayuda también. A Zaidita que también ayuda, bueno, a mí, bastante en esta maravillosa emisora. A los hermanos vigilantes, a Yoli que limpia y arregla. A todos, amigos, los que pasan por aquí, pasamos por aquí, todos los que traemos una buena noticia. También oramos por ellos. Y todos y sobre todo los oyentes que con tan buen corazón tienen esta emisora en sintonía. Saludo a la señora Juanita, si tiene luz allá, que siempre está escuchando. Bueno, amigos, vamos entonces a pedirle a papá Dios que bendiga a su familia, la mía, que retire todos los obstáculos, que quite todas esas divisiones. ¿Y saben qué? El egoísmo. Que no escondamos nada, amigos. No esconder nada. Vamos a compartir, pero también que cada uno seamos prudentes para no aprovecharnos, amigos, de los demás. No aprovecharnos jamás de las otras personas, de la bondad. Si yo no necesito algo, amigos, y me lo ofrecen, yo digo, no, Dios le bendiga, yo ya tengo. ¿Para qué? Para que se lo dé a otro. Hay personas que me dicen, hermana, gracias, no me dé eso, déselo a otro. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ya tiene. Entonces, a veces tenemos, amigos, y queremos más y más, y resulta que lo que recibimos de más le pertenece a otro. Entonces, vamos a orar, amigos, para que Dios nos limpie el corazón, el alma, y podamos cumplir lo que nos pide. Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, y también al prójimo, como a nosotros mismos. Padre bueno, Padre celestial, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, porque cada día tú nos miras con bondad. Tú esperas lo mejor, Señor, esperas nuestro arrepentimiento, nuestra docilidad a tu divina voluntad. Gracias, Padre celestial, porque tú no llevas cuenta de nuestros pecados, porque nos ofreces un porvenir lleno de esperanza, porque quieres reconstruirnos como antes. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, queremos pedirte perdón, Señor, por todo aquello que no está bien en nuestras vidas, Señor. Señor, que hacemos quizás como a escondidas, sin darnos cuenta, sin tener la certeza de que tú nos estás mirando, Señor, y que te duele lo que hagamos mal a escondidas, porque es para daño propio y el daño de los demás. Señor, ayúdanos a hacer todas las obras. A la luz, a tu luz, Señor, y para tu gloria, Señor, bendito seas, retira toda tiniebla, toda oscuridad de la vida de cualquier papá. Que no haya doble vida en nadie, que seamos uno solo lo que somos delante de ti, Señor, seamos así delante de los demás. Que no haya nada escondido, Señor, ni nada pendiente. Y perdónanos, Señor, por todas las faltas de amor allí en las familias, entre los esposos. Perdona, Señor, todas esas dificultades, todas esas peleas, todos los desprecios, Señor. Ayúdanos a poner un plato de comida, pero con delicadeza, con bondad, sin echarlo en cara, Señor, porque a lo mejor el otro tiene menos. Que lo que ofrezcamos, Señor, lo ofrezcamos con buen corazón, como lo haría Jesús. Y que no escondamos nada, Señor. Muévenos para ir a buscar lo que está escondido allí y sacarlo, Señor. Y también ayúdanos a todos a ser prudentes, a no pedir lo que ya tenemos, Señor. Perdona por todas las veces que hemos llevado a casa lo que era de los hermanos necesitados. Señor, si tú nos das la provisión para comprar, no permitas que tomemos lo que es de los que no pueden comprar, Señor. Perdónanos, Señor. Más bien ayúdanos a mirar en nuestras casas lo que hay que podamos compartir con otros que no tienen, Señor. Mira y acompáñanos a revisar nuestras casas y a decir, muéstranos tú, Señor, en el nombre de Jesucristo. Comparte esto. Puedes compartir esto. Que si tú nos provees para comprar algo nuevo, Señor, podamos compartir lo que ya no usamos y que esté en buen estado. Danos un corazón misericordioso, Señor, como el tuyo. Danos un corazón misericordioso. Ayúdanos, Señor, a tratar con bondad, con misericordia al esposo, a la esposa, los hermanos, los hijos, a los vecinos, Señor. Danos una mirada misericordiosa para ver, Señor. Muchas veces estamos distraídos, Señor, y salimos de la panadería, del supermercado, y en la puerta hay alguien, que es Jesús, necesitado. Y nosotros no nos damos cuenta. Perdónanos, Señor. Retira la mirada de nosotros mismos, de nosotros mismos, para fijarnos en el hermano y mirar a Jesús en él. Bendito seas, Padre. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, que no despreciemos a nadie. Que miremos a Jesús en el vigilante, en el amigo que recoge el aseo, en el que trabaja para nosotros. Que nunca sintamos que somos superiores a nadie. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos creído que somos superiores a alguien. Haz que imitemos a Jesús, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Bendito seas, Padre. Enséñanos a través de Jesús. Jesús, tú que harías en mi lugar. Jesús, tú que harías en mi lugar. Y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, unidos a la Santísima Virgen María, a nuestro Arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, y todos los ángeles del cielo, bendice, Señor, a cada papá, a cada mamá, a los hijos, a los nietos. Bendícelos, Señor, a los que están aquí y a los que están ausentes. Ayúdalos, sosténlos, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo. Provéelos, Señor, únelos, santifícalos y prospéralos y prospéranos a todos. Amén, amén y amén. Y para terminar, escuchamos la canción de la familia. Hijo, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. No uses palabras indecentes ni digas mentiras. Que tus ojos miren de frente y que tu mirada sea siempre pura y sincera. Bueno, amigos, amigas, y ahora lo mejor va a despedirse de la emisora, la va a ser la identificación, la tenemos grabada de Aroncito. Estamos en Radio Natividad 101.7. Vamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dilución de la Virgen María de Israel. Bueno, ahorita vamos a entrevistar a... Bueno, amigos y amigas, que Dios y la Virgen nos bendigan a todos y vamos a enseñar a los niños ahí en las casas ahora que hay tanta oportunidad. Que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén. Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones a través de Radio Natividad 101.7 FM. Gracias. 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 Gracias.